Por ejemplo, el hombre ha nacido para morir. La definición de la vida es solo problemas. El gato es el mayor anarquista. Son las pintadas que han aparecido en varias paredes en Benasque, en el centro y a la vista de todos los vecinos. Es lo que quita el sueño Antonio. Policía local en esta localidad. Aquí fueron las primeras pintadas que vimos. La comunidad ya lo ha tapado. También ahí, ¿no? Sí, en este otro lado también, pero prácticamente la piedra aquí casi no la tocó. Fue más en esta zona. Las primeras eran pequeñitas, pero luego se ha ido haciendo la bola grande. Algunas ya han sido borradas, pero las realizadas sobre piedra esconden mayor dificultad. Este es el problema, que lo que hemos visto antes en algún sitio, bueno, es más, digamos, pintura. En la piedra es muy complicado. Por lo que sé, el ayuntamiento compra una máquina que va con arena presión para sacarlo de las piedras. Antonio llama al ayuntamiento para decirnos cuánto costará la limpieza de estas pintadas. Buenos días. Oye, el ayuntamiento han había comprado una máquina de arena o algo así que está limpiada a la pedra. Meso menos cuánto puede valer esa máquina. La máquina ya la tiene el ayuntamiento, ya la ha adquirido. ¿La ha comprado de propio para limpieza estas pintadas? Sí, sí, sí. Vale aproximadamente unos 2.000 euros la máquina. Y luego, lo que me comentaba el aparejador municipal, que es el que lleva el tema, lógicamente, de urbanismo y demás, es que la persona que la emplee, la máquina, tiene que ir totalmente equipada. La máquina pulveriza la arena, entonces es muy fina. Entonces la persona que la utiliza, porque salpica por todo, tiene que ir totalmente protegida. Eso que decían que a la una y media, aproximadamente dos de la mañana, que se había visto en movimiento y que de repente al día siguiente apareció la pintada. ¿Y en qué zona más o menos? Ahí donde el chorrero. ¿Por la chorrería? Sí, básicamente. En el pueblo no se habla de otra cosa. Jesús es asturiano, pero lleva 14 años trabajando en este restaurante. ¿Se ha comentado entre los clientes? Sí, entre los clientes del pueblo y de los de no del pueblo, porque a todos les ha sorprendido, porque hay algunos que son muy visibles, muy grandes, muy largos. ¿Nadie ha visto nada? Se cree que lo había hecho alrededor de la una y media, dos de la madrugada. Es complicado pillarlo. Damos una vuelta por Benasque para mostrarles más ejemplos y encontramos más vecinos indignados con esta situación. ¿Qué se sabe de las pintadas, Toño? Pues en ello estamos. Está la cosa bastante adelantada, pero de momento no se puede decir nada. ¿Que no hay forma de pillar al pintor famoso? Bueno, en ello se está. Ha debido gastar su bote de pintura, pero no sirve para nada, al revés, para poner mal ambiente entre todos. ¿Se comenta entre los vecinos, en las tiendas, en los bares? Sí, sí. Soñar será una sonrisa idiota sobre mi cara. Es que no sé qué quieren decir esas pintadas. Simplemente yo creo que se han dedicado a ensuciar el pueblo. No tienen dos dedos de frente para hacer pintadas sin ningún talento y sin ninguna justificación. Porque yo no sé qué reivindica. Como escuchan, todos hablan de ello, pero nadie ha visto nada. Aquí como estaría, bueno, pues un poco más escondido, se encontraría en su salsa, por decirlo de alguna manera. Revolución suena muy romántico, pero no lo es. Siguió por aquí, pues la cerveza es sangre, continúa bebe cerveza. Es que hay algunas que te las hacía y a la noche siguiente o a las dos noches, si era él mismo, volvía y las terminaba o, bueno, las iba decorando, por decirlo de alguna manera. Pintadas que comparten dos elementos, el color negro y una palabra. Pato, quizá la firma del autor. ¿Quién está detrás de esta investigación, Antonio, además de ti como la policía local de aquí? La investigación la lleva, se lleva con Guardia Civil. Está la cosa, bueno, bastante adelantada. ¿Y a qué se enfrenta? Bueno, en principio las pintadas en sí podría ser una sanción administrativa, pero bueno, luego hay que cuantificar los daños y demás. Entonces, bueno, eso ya es poco problema. Deciros ahora 100, 200, 500, no lo puedo decir, no lo sé. Además de la sanción, los vecinos lo tienen claro. De donde yo soy, antiguamente, si te pillaban haciendo un grafiti, no era solo el acto vandálico que te metían, sino que te hacían pagar la limpieza. Lo tendría que limpiar, tendría que limpiarlo todo, pero de arriba a abajo. No, yo lo haría limpiar todas las pintadas. Tendría que limpiarlo con la lengua. Antonio espera que, ante todo, no se vuelva a repetir. Esperamos que esto haya sido un hecho puntual en el pueblo, que esta persona, bueno, pues se dé cuenta de lo que ha hecho, el daño que ha hecho en las fachadas, al pueblo y en sí, y que, hombre, que se lo piense, que se lo piense que no es forma de actuar y posibles imitadores, pues que se lo piensen también.